Carlos, realmente te lo mereces por tu análisis, por tu templanza, por tu mirada siempre honesta sobre la realidad en este caso de la Argentina. Necesito justamente eso, necesito tu mirada. Mira, si no entendemos cuando nos va a explicar algo el presidente de la Asociación Internacional, no entendemos nada. A ver, dos o tres cosas que me parecen claves. La primera es, creo que el tamaño del triunfo de Milley tiene que ver con el tamaño de la demanda de cambio. La Argentina ya hace dos años, con lo cual un porcentaje más, un porcentaje menos iba a ir para ese lado. Segundo, me parece que es muy interesante el hecho de que Milley gana con una coalición electoral en este ballotage mucho más amplia que la que tuvo Macri en el 2015. Macri ganó nada más que en el corredor productivo del centro del país. Milley se quedó ayer con 21 de 24 distritos. Y que efectivamente, como ya lo hemos charlado en alguna oportunidad, la primera vez que hay alguien que se mete en el voto de clase baja representándole una competencia al peronismo en su propio fortaleza, yo te diría por primera vez en 78 años desde que existe el peronismo para acá. Por eso yo creo que ayer fue una elección bisagra, ¿no? Que puede ser un barajar y dar de vuelta en la estructura de partidos. Ahora Milley, desde el Estado, seguramente va a tratar de consolidar a la libertad avanza para que sea un actor con poder propio independientemente de las alianzas que pueda establecer. ¿Vos sabés que me viene a la cabeza permanentemente el sistema político europeo, el español, por ejemplo? Donde vos tenés un primer ministro que tiene que conformar gobierno. Y acá me parece que este es el escenario. O sea, llega Milley y ahora sí tiene que armar gobierno. Totalmente, totalmente así. Mucho más, digamos, con la inexperiencia, ¿no? Entonces, a ver, primero yo creo que vamos a ver seguramente un Milley más moderado y más pragmático que lo que ocurrió en las campañas, ¿no? Lo cual suena razonable. La verdad es que entre el tono de ayer a la noche, es claro, el tono de ayer a la noche, digamos, fue el adecuado, no se jugó, no hizo ninguna gran definición, no hubo ninguna metida de patas, digamos. Después, a partir de esta mañana sí se empezó a dar algunas definiciones que de alguna manera están un poco, digamos, en el glosario de lo que él estaba, digamos, profesando, ¿no? En materia del rol del Estado, privatizaciones, etc. Ahora, ¿cuándo lo va a hacer eso? Ahí veremos, porque me parece que es fundamental el Milley tiempista, ¿no? Digamos, si entra como autito chocador o si dice, mirá, yo con el poder que tengo como presidente, puedo recortar bastante el gasto sin tener que pasar por el Congreso. Y vamos viendo, digamos, a ver que, mientras tanto, si yo voy generando una expectativa positiva, menos oposición, digamos, voy a tener, porque, digo, la política en general se cuida... Ahora, Carlos, con relación a eso, me quiero meter la cuchara, porque ayer me tocó estar justamente ahí en Unión por la Patria, y a mí, ¿viste cómo soy yo? A mí me gusta estar en la calle, mis compañeras, Maru Dufar y Sandra Borghi, estaban ahí en la carpa, y yo me fui con la gente. Y cuando terminó todo, bueno, mucho llanto, por supuesto, mucha desazón, mucho hastío. Pero muchos decían, le vamos a pudrir la calle. Entonces, yo hoy leía, ¿no? Las primeras medidas. Vamos a privatizar YPF, se va a privatizar los medios públicos. Por supuesto, algunos dirán, viene fantástico para bajar el gasto, está muy bien. Pero esto va a generar, realmente, Carlos, no sé cómo lo ves vos, pero la calle va a estar complicada. Sí, la calle va a estar muy complicada. Pase lo que pase, diga lo que diga, ¿no? Digo, porque me parece que va a haber toda una serie de sectores que van a reaccionar, aunque más no sea por razones simbólicas, independientemente de las políticas concretas, ¿no? Eso desde ya. Ahora, primero, yo creo que Milley lo sabe. Segundo, esta mañana hizo una definición importante. Yo ya estoy coordinando con Jorge Macri para que con la policía de la ciudad ordenemos esta cuestión, ¿no? Y la tercera, que yo diría que es la más importante de todas, que vos podés tener mucho lío en la calle y no necesariamente significa que vos vas a poder dejar de tomar decisiones, ¿no? Y desde ese punto de vista, la verdad es que un presidente en la Argentina, entre el poder que tiene, los decretos de necesidad de urgencia y una ley de emergencia económica que lleva ya mucho tiempo, la verdad es que vos podés hacer muchas cosas sin pasar por el Congreso, por lo menos como para empezar a marcar un rumbo, ¿no? Y eso de alguna manera te fortalezca en la medida en que después vas haciendo un tránsito como para eventualmente empezar a hacer reformas cuando te convenga, ¿no? Necesariamente tiene que ser inmediatamente. Carlos, ¿cómo te pasó? Un placer saludarte, Raúl Vázquez de este lado. Vos sabés que, a ver, yo decía esta mañana que me parece a mí, porque la verdad, desde ayer a la noche todo lo que digo es lo que me parece, digo, no sé si es la verdad, no sé si estoy bien apuntado, porque sinceramente a mí me ha sorprendido sobre todo, no el triunfo tal vez, pero sobre todo sí me sorprendió mucho la diferencia de votos, ¿no? Casi dos puntos me parece mucho. Y me quedé pensando en eso. Digo, las mayorías que se generan en este tipo de situaciones, en los balotajes sobre todo, me parece a mí que suelen ser efímeras y que creo que son más efímeras aún cuando nacen para que el otro pierda, que creo que fue lo que ha ocurrido aquí. Ahora, me parece a mí justamente que este es el único caudal o el único recurso que tiene mi ley y que no debería malgastarlo en virtud de lo que ya ha empezado a responder, que no hay lugar para el gradualismo y otras cuestiones. ¿Vos qué piensas al respecto de eso? Porque digo, el 11 de diciembre va a tener que hacer lo que prometió que iba a hacer, más allá de que sabemos y hemos visto que el milenio hace tres años es muy distinto al de ayer. El de hace tres años era puro teorema de Baglini, el de ayer está un poco más ubicado. ¿Cómo vemos eso? Mira, primero yo creo que hay que tener claro una cuestión que se le pasó un poco, digamos, de largo en su momento a Macri, que esto es que vos cuando gobernás fundamentalmente es administrar expectativas, ¿no? Por aquella cosa de que la gente quiere resultados ya, bueno, a todos nos gustaría mañana tener inflación, pero todo el mundo sabe que el problema es largo, el problema es complejo y va a llevar mucho tiempo. Entonces el tema es, si la gente ve rumbo, te acompaña. Si no ve rumbo y no te ve, dicho popularmente, Uña de Guitarrero, ahí empiezan los problemas, ¿no? Como que no estás dando la talla, como que te quedó grande el saco, ¿no? Entonces me parece que ahí es fundamental eso, ¿no? Que él avance sin que necesariamente convierta la confrontación en su hit del verano, ¿entendés? Porque si no la gente dice, sí, sí, está bien, pero yo te pedí que resolvides las cuestiones, ¿no? Que le agregara, le echaras leña al fuego, porque ya sabíamos que la oposición te iba a complicar la vida. Y me parece que esa, yo siempre recuerdo, digamos, esa famosa frase de Menem que era, estamos mal, pero vamos, ¿no? Que esto es, ya sé que estamos mal, pero el problema es que el rumbo es el corrector y la gente terminó acompañando. Entonces me parece que si él es astuto en ese punto, no importa tanto el resultado de corto plazo, porque por supuesto, digamos, todo el mundo es consciente de que las medicinas son amargas, ¿no? El tema es si la medicina tiene sentido. Si la gente no ve que tenga sentido, entonces, si te ves perdiendo tiempo peleándote innecesariamente, entonces la gente dice, no, yo no te voté para la pelea, te voté para qué soluciones. Me parece que ahí está la clave de la cuestión. Con relación a Patricia Bullrich, ¿dónde la ven? ¿Embajadora en los Estados Unidos o manejando la seguridad? Me da la impresión de que volver a hacer, ocupar un rol en el gabinete, me da como la impresión de que no, para, sobre todo para un primer gabinete que va a ser como una infantería de marina, ¿viste? Que cuando tiene que tomar, ¿no? En Normandía, la primera línea la pasa muy mal. Entonces perfectamente puede ser una persona de recambio para dentro de unos meses, ¿no? Me parece que ella ya fue candidata presidencial, ya fue ministra de seguridad, probablemente no quiera estar en el primer gabinete, aunque sea una figura de consulta importante. Carlos, hay una cosa que creo que también merece un análisis, que es el 44% de masa. ¿Qué digo? Con los números que sabemos y conocemos que tiene este gobierno, me parece a mí que no fue una mala elección, mirándola fríamente, más allá de un montón de matices, ¿no? Que el ministro de Economía, de un país cuya justamente economía tiene la inflación que tiene, tiene la pobreza que tiene, tiene la indigencia que tiene, haya sacado el 44% de los votos, me parece que es, digo yo, a la luz del paso del tiempo, me parece a mí un poco más decoroso de lo que fue. Ahora digo, ¿quién toma el liderazgo del PJ? ¿Cómo queda la oposición? ¿Cómo será la oposición del PJ? ¿Quién llevará la voz cantante? Digo, ahí se da algo que también seguramente va a ser parte de este futuro, ¿no? Sí. Primero coincido con tu descripción del resultado de masa, ¿no? Digo, un equipo que ya estaba por ir al descenso, que ni siquiera llegaba a la final, llegó a la final de manera decorosa, ¿no? Con mucho costo para la Argentina, pero lo logró. Creo que más que eso era difícil. Ahora, precisamente por eso, porque independientemente de la derrota, él se ganó al respeto de los distintos sectores de Unión por la Patria, yo creo que ahí vamos a ver una tríada que va a ser, por un lado, Cristina y la Cámpora, por el otro lado, Kicillof, porque es el que va a tener el cargo más importante de esa coalición, y por el otro lado, Massa, digamos, que va a decir, señores, casi no entramos al balotage y finalmente hicimos una elección. Entonces yo creo que él va a cobrar ese 44% de ayer, creo que ayer estuvo sereno, creo que en general estuvo bien, por la circunstancia, y me parece que él va a tratar de ser ahora el jefe de la oposición, porque seguramente en la cabeza de Massa, aunque no tenga razón, va a pensar que efectivamente dentro de unos pocos meses, Milley va a tener problema y va a tener que negociar con el jefe de la oposición, y él va a tratar de hacer ese rol. Señor Carlos Fara, señor presidente de los consultores, le agradecemos enormemente. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer, Carlos, de verdad. Gracias, un placer. Un orgullo de hoy por hoy, un orgullo haberlo tenido aquí, en la trinchera, en este lunes tan, pero tan particular, histórico.